¡Vamos! 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 Ya no puedes explicar a todo tu reintiferencia No me digas que te deje y que sufra por tu ausencia Sin los que no se te mueres ya no son por mi razón Tú tienes que saber que nunca cae el año Este amor que es tan extraño es sólo entre tú y yo